Música Ahora nos encontramos una vez más el día miércoles 9 de marzo Que siempre nuestro Señor Jesús nos va viniendo a hablar Nos está hablando, nos está convocando para poder unirnos juntos a escuchar su palabra Vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas Gloria y honor a ti Señor Jesús En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús Y este comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal pero no se les dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo La reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgado la gente de este tiempo Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarlos Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Ahora nos encontramos nuevamente con esta enseñanza que Jesús nos da Que nos dice el propio Evangelio Jesús se encuentra rodeado de una gran multitud Todos siempre buscaban la enseñanza que Jesús les daba Y le pedían una señal Y el mismo Jesús nos dice hoy No les daré ninguna señal más que la señal que le di a Jonás Y ahora nos podemos preguntar ¿Cuál fue la señal que le dio nuestro Señor a Jonás? Fue ir y anunciar el reino de Dios A todos aquellos habitantes de Nínive También ahora Cristo nos quiere dar esa misma enseñanza Nos vuelve a recordar ese gran acontecimiento de Jonás En el que tuvo que pasar también aquella prueba difícil El pueblo no le creyó en un primer momento Pero luego al ver aquel gran acontecimiento que Dios hacía a través de Jonás Se acercaron y creyeron Por eso es que ahora Cristo le dice a toda aquella multitud No les daré otra señal más que la de Jonás Porque muchos pueden preguntarse o pueden volver a buscarle ¿Verdad? A Cristo buscando una señal Buscando una respuesta Pero si Él mismo ya nos la ha dado Por eso es que Él dice No hay ninguna otra señal más grande que la del Hijo de Dios Que es Él mismo la señal que en un momento podemos pedir Es ese mensaje que Cristo mismo nos vino a enseñar Y es por eso que nos va diciendo que aunque ya hubo alguien en un mensaje Que fue grande en aquel tiempo Que es como fue el Salomón Pero después dice aquí hay otro que fue más que Él Que es el mismo Jesús Es el mismo Cristo que nos va diciendo Que Él es el camino, la verdad y la vida Y ahora es el tiempo en el que una vez más nos invita a poder encontrarnos con Él Estamos en el tiempo de cuaresma Tiempo en el que nos da la oportunidad de encontrarnos De encontrarnos con nosotros mismos Para luego encontrarnos con Él que es la misma verdad Por eso hermanos y hermanas Dijémonos que la palabra de Dios Entra en nuestros corazones Y podamos unirnos a lo que es la enseñanza de Cristo ¡Suscríbete al canal!